Eso, ¿agarraste o qué agarraste? ¡Un carrito! Vamos a ver qué más agarra, qué más agarra en movimiento. Otra vez el carrito. ¿Qué más agarra? ¿Y el tren? ¿Dónde está el tren? En los bomberos. Los bomberos, los bomberos. ¡Uh, los bomberos! Vaya, muévanse, bomberos. ¡Uh, uh, uh, uh! A ver, ¿qué otra cosa agarra? ¿En la ambulancia? La ambulancia, el tren, el tren. El tren, el tren. ¡Guau, agarró el tren! ¡Eso! ¡Oh, no, qué agarraste! ¡Uh, cuidado, hacia adelante! La ambulancia. Y ahí hay un tren, falta un barco. ¡Eso! El tren. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Eso! ¡En movimiento!